Saludos, soy el profesor Joe de Llovera y en esta oportunidad vamos a explicar la iniciativa de un diario de lectura. Esto con el objetivo de tener una mejor experiencia al disponernos a leer nuestras lecturas favoritas y motivarnos a seguir desarrollando nuestro hábito lector. Primero tendríamos que saber qué es un diario de lectura. Bueno, básicamente es un espacio que puede ser desde un medio digital o puede ser una libreta, un cuaderno donde pueda expresar mis ideas, mis emociones y reflexiones de aquellas lecturas, textos que yo haya leído. De manera que se conviertan en un registro de mi propia experiencia, de mi propia vivencia en la lectura. Vale decir, al tener un libro que me está gustando, que tengo expectativas de que me guste, empiezo a registrar el tiempo que voy leyendo y anotando algunas experiencias y comentarios acerca de ese espacio de lectura que tenía. De esa manera puedo revisarlo y darme una idea de lo que espero más adelante del libro, de aquello que estoy leyendo, incluso poder dar algunos aportes o sugerencias. Y de esa manera tengo una mejor comprensión de aquello que estoy leyendo y por lo tanto un mejor disfrute de la misma. ¿Por qué hacer un diario de lectura? Creo que ya venía diciendo que hay una mejor experiencia de lectura en función a lo que yo estoy disfrutando al leer un libro o un texto. Entonces me permite guardar estas experiencias y reflexiones de manera tal que puedo revisarlas después y reflexionar sobre aquello que estoy leyendo. Lo segundo creo que es porque es una manera de dejar volar nuestra imaginación y desarrollar nuestra creatividad. En el sentido de que a partir de estos comentarios que puedo yo ir desarrollando, puedo aportar a la lectura, puedo pensar, esto pudo haber sido mejor o creo que más adelante va a pasar esto. Entonces expectativa hace que yo pueda imaginarme qué es lo que va a pasar. Y generar más expectativa para seguir leyendo, claro. Y lo tercero creo que es porque permite la oportunidad de poder expresarme, de poder dar mis opiniones y dar mis aportes. Y de esa manera también quizás animarme a crear mis propias lecturas. Porque si soy capaz de decir o criticar algunas partes de un texto que estoy leyendo, de un libro que me parece interesante y digo oye yo puedo, creo que el libro debió haber hecho este camino hacia el personaje o debió haber terminado de esta manera y puedo entonces empezar a recrear historias parecidas e incluso historias muy propias y me permite a mí también de esa manera ejercitar esta parte de mi lado creativo y poder de alguna manera en algún momento animarme a hacer mis propios cuentos, mis propias lecturas y por qué no mis propias obras. Bien, ¿qué debe tener un diario de lectura? Básicamente debe tener algunas ideas principales Lo primero es que debe tener datos personales o sea, mi nombre, mi apellido, mi grave, mi sección básicamente porque es una forma de poder hacer un registro mucho más formal Segundo, los datos de la lectura o sea, para poder ubicarme rápidamente pues saber el título de la obra que estoy leyendo del libro que estoy leyendo o aquella lectura que estoy leyendo el autor de esta misma lectura y hacer una suerte de registro a partir de un avance de lectura De pronto, si yo tengo dos horas para poder hacer una lectura pues dedicaré una hora, hora y media para poder hacerlo y la última media hora, pues pongo la fecha en la que empecé esta lectura que puede ser el inicio de un libro o puede ser que ya hayas empezado un libro y a partir de ahí pongas la fecha o sea, el día en el que estás empezando tu lectura pones al inicio de la lectura durante estas dos horas pues empecé en la página 11 y después del tiempo que he leído que pueden ser una hora, hora y media pues terminé en la página 40 entonces eso se pone en estos datos Lo tercero, importante creo que son las expectativas de la lectura o sea, antes de yo iniciar la lectura sé cuál es el título de la obra o del libro o del texto que voy a leer y trato de imaginarme o expresar qué es lo que yo espero de esta lectura si de repente es un libro de misterio y el título me resulta en activo entonces trato de imaginarme qué es lo que puede venir en esta lectura qué espero de ella para que luego yo pueda evaluarla y decir si cumplió mis expectativas luego está la reseña de la lectura una vez terminada la lectura pues digo, en pocas palabras de qué trata esta lectura este párrafo que acabo de leer o este conjunto de párrafos que acabo de leer y que de esa manera pueda servir para que otra persona pueda animarse también a leer de manera que es como una suerte de presentación de ese texto que has leído luego algunos comentarios personales como por ejemplo ideas, reflexiones que registran tu experiencia de lectura por ejemplo, algo así como qué título le pondría a esta parte del libro que he leído o quizás cuáles son mis aportes por ejemplo qué hubiera yo agregado, quitado para poder hacer mejor o más interesante la lectura o qué frase me impactó más e incluso si quiero ponerle una nota le puedo poner una nota una valoración de 1 a 5 una valoración de 0 a 20 o de repente pues una valoración en letras entonces eso ya es criterio personal pero son como tus anotaciones tus reflexiones vamos a ver un esquema del cual podría ser este diario de lectura vamos a verlo totalmente y sería algo así ahora si te das cuenta es una suerte de esquema y no tanto como una suerte de escrito en general entonces hay diferentes partes de las que hemos hablado de la estructura pero también hay algunas preguntas que te ayudarán a entender o a mejorar y estructurar de mejor manera pues este diario de lectura ya decía al principio los datos personales que son tus nombres apellidos tu aula y demás el título cómo se llama el título o el texto que estás leyendo porque puede ser que se yo una lectura breve puede ser una noticia etc quién es el autor de este libro o del texto en qué página estás empezando y en qué página estás terminando porque si hablamos de un diario de lectura quiere decir que vamos a abrir un libro o vamos a empezar a leer un libro y este pues no lo vamos a acabar en un día entonces vamos a como registrando poco a poco como nosotros vamos avanzando con este libro entonces por eso el número de páginas la reseña decíamos que es contar brevemente de qué trata la lectura para motivarnos o para motivar a otras personas a leerlo también entonces yo puedo mostrarle esta parte de mi diario de lectura y decirle miren en este párrafo pasa esta cosa interesante y sería bueno que lo puedan ustedes leer luego el título o sea qué título le pondrías escribe un título creativo del párrafo que has leído de la sección que has leído y de esa manera como que también das una suerte de comentario o reflexión a partir de ello solo con el título sin mayor explicación las expectativas que ya decíamos en un principio que creo que es lo primero que tendríamos que empezar a desarrollar y es que es qué esperamos de esta lectura antes de iniciarla una frase estoy poniendo frase top pero es esa frase que te ha impactado ¿no? ¿por qué te impactó esa frase? entonces si encuentras pues una frase que dices ah esto de acá me llamó la atención o me pareció gracioso o me pareció interesante pues la escribo tal cual una frase no es muy larga y explico brevemente por qué cuál es tu aporte qué recomendaciones darías al texto o sea que nos puedas contar qué le agregarías qué le quitarías qué quisieras que hubiera pasado para que el texto se haga más interesante y una sugerencia no te es evaluar el texto leído pues del 1 al 5 y resume en una frase por qué ponerle S1 S2 S3 S4 S5 vamos a ver algún ejemplo sobre esto por ejemplo acá estoy haciendo una reseña estoy poniendo un nombre cualquiera respecto a a un grado por ejemplo Angie Milagrito Flores Campos de Tercero pone una fecha que es el 22 de marzo del 2022 ahora este libro se llama El Psicoanalista es un libro que particularmente a mí me regalaron por mi cumpleaños y lo estoy empezando a leer de John Katzenbach entonces tuve un tiempo para leerlo de más o menos unos 30 minutos de la página 11 a la página 22 aquí hablo un poco de la reseña y hablo un poco de un terapeuta o sea un psicólogo terapeuta que se llama Federick Starks que recibe pues una nota anónima de algún paciente que lo culpa de haberle arruinado la vida a partir de sus terapias probablemente y que por lo tanto le da una fecha límite hasta el día de su cumpleaños para averiguar quién es ese anónimo o en todo caso que se suicida de lo contrario si no descubre quién es o no se suicida pues va a asesinar a cada uno de sus familiares entonces esta persona que es algo psicópata lo está amenazando pero no está amenazándolo en función de que lo va a asesinar sino que él tiene que matarse porque si no va a dañar a todas sus personas y este párrafo en realidad solo dice capítulo 1 y en adelante entonces yo le he puesto como título pues la nota de la muerte porque básicamente todo lo que leí hasta donde llegué hablaba sobre eso de cómo llega esa nota a manos del doctor Federick bien en cuanto a mis expectativas sé que la novela es de suspenso estoy iniciando recién la novela y espero que la lectura me cuente cuál es la trama principal del libro que creo que sí cubre mis expectativas o sí cubrió mis expectativas porque al pensar el título se llama el psicoanalista entonces uno puede pensar de que es no sé pues la historia de un tipo que habla con sus con sus con sus pacientes y ya no pero el libro ya empezó diciéndome de que es un libro muy intenso a partir de que este médico tiene que averiguar quién es el el paciente al cual él dice por sus propias palabras le ha dañado la vida ¿para qué? para proteger a su familia y obviamente para proteger su vida misma entonces ya desde ahí me resulta muy interesante esta frase la escogí porque fue la que le da el el paciente este el que envía la nota anónima como pista para saber quién es dice la vida era alegre en el pasado un retoño y sus padres a su lado o sea que este era un niño pequeño que tenía a sus padres el padre soltó a marras y se largó quiere decir que lo abandonó y entonces todo se acabó y que a partir de ahí su vida se arruinó ¿dónde entra acá el psicoanalista? no lo sabemos pero pero a partir de aquí creo que esta pista que da este escritor anónimo que es el que lo está amenazando de muerte le ofrece al terapista una forma o una oportunidad para poder descubrir su identidad entonces yo creo que si sigo leyendo el libro probablemente antes de que el libro me cuente quién es el el paciente ¿no? el autor de esta nota pues yo quizás pueda descubrirlo antes ¿no? y eso me resulta emocionante ¿no? bien en cuanto al aporte que creo que pudo haber sido mejor creo que el autor pudo darle más reacción una reacción más dramática al terapeuta ¿no? al psicoanalista porque su reacción fue pensar en su pasado recordar a su esposa fallecida ¿no? como era como si él mismo quisiera morir ¿no? o sea una suerte de depresión ¿no? y yo esperaba quizás una suerte un poco más de tensión ¿no? como de enojo de ira de pensar quién habrá sido y demás ¿no? simplemente dijo bueno me van a matar y ya murió mi esposa ¿no? tengo algunos familiares cercanos no quisiera que muera pero como que se resigna ¿no? en vez de tratar de asumir un reto que es lo que le plantea el autor de esta nota anónima ¿no? un buen principio me dejó con la sensación de seguir leyendo pero creo que me hubiera gustado mejor que el autor también el psicoanalista pueda decir bien acepto el reto y y vamos ¿no? creo que la la reacción no me gustó mucho entonces pero después de eso creo que la trama va a ponerse más interesante en la medida que siga leyendo ¿no? y eso es más o menos lo que yo termino hablando solamente en estas 11 páginas ¿no? imagínate cómo será las otras 700 páginas que me quedan ¿no? bien acá hay algunos modelos que vamos a ir viendo ¿no? este es un modelo ¿no? y vamos a dejarte algunas plantillas para que puedas ir viéndolas ¿no? y puedas agregarlas si te das cuenta es un esquema que puedes recrearlo tal cual ¿no? con la intención de que no no sea solamente pues como responder preguntas ¿no? sino que fuera algo atractivo para la vista también y te anime a leer tus propias reseñas ¿no? este es otro ¿no? sobre minero y lectura y tiene más o menos la misma estructura como para que simplemente cambies la pregunta o de esta pregunta sobre esta pregunta escribas tu tu comentario y demás ¿no? bien este es otro ejemplo ¿no? en donde si te das cuenta todas tienen más o menos los mismos aportes y los puedes ir moviendo según tu creatividad y demás ¿no? acá hay algunas sobre nuestra institución que es el Colegio Juan Alarco ¿no? y todas ellas las vas a encontrar en la descripción de este video ¿no? bien entonces te animo a que puedas iniciar este diario de lectura y te puedas servir para motivarte a seguir desarrollando este hábito y que de alguna manera pues aquello que te gusta lo disfrutes más nos vemos pronto ¿no? 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 ¿no?